Hola amigos de Rotomator, ¿cómo están? Gabo Aeso por aquí y miren el test drive que les tengo el día de hoy. Hace muy pocos días tuvimos una pequeña toma de contacto con este nuevo Mazda CX-90. Un modelo de la nueva generación de Mazda que viene a cambiar completamente el algoritmo y todo lo que la marca tenía planeado con este que además es el buque insignia de la marca. Se trata de un nuevo modelo con una plataforma mucho más premium, pensada en tracción trasera, motor 6 cilindros en línea, microhibridación y muchas novedades que se las vamos a contar en este test drive. Así que bueno, antes de comenzar como siempre me gustaría invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si es que aún no lo han hecho. Para eso apreten aquí abajo el botón suscribirse y activen con la campanita una alerta para que les va a avisar cada vez que suba un video nuevo. También los invito a que nos sigan en redes sociales, arroba ruta motor en TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, de todas partes. Me pueden seguir a mí también, arroba acá o a esa. Y por supuesto visiten rutamotor.com, donde van a poder encontrar mucha, mucha información del mundo automotriz de Chile y de todas partes del mundo. Así que vamos a conocer este nuevo Mazda CX-90 en esta versión con motor a gasolina 3.3 microhibrido. El Mazda CX-90, como les decía, es un modelo que se convierte en el buque insignia. Esto quiere decir que es el más grande, el más lujoso y el más caro de la marca Mazda en este momento en Chile. Llega por ahora en una única versión con motor 3.3 microhibrido, gasolina y acabado Signature a un precio de 58.990, algo así como 66.900 dólares al tipo de cambio de hoy. Un modelo que de hecho tiene unas dimensiones bastante, bastante amplias. Un largo de 5.100 milímetros, un ancho de 1.994 milímetros, prácticamente 2 metros. Un alto de 1.740 milímetros con una distancia entre ejes de 3.120 milímetros. O sea, vamos a ver que las ruedas están absolutamente en los costados de su carrocería. Obviamente, si vemos las líneas de diseño, es una línea muy atractiva, que mantiene mucho lo que siempre nos ha entregado más, de que son unas líneas elegantes, con esta agilidad que tiene la marca que partió con el Kodo, que se fue después con el Jinba Itai, y que ahora tiene también una seña más de musculatura, de un caballo galopante. Fíjense, esta máscara donde tenemos, por supuesto, esta gran grilla, donde vamos a encontrar los radares de la ayuda a la conducción, sensores de estacionamiento, unos detalles cromados muy bonitos que rodean por todos los costados esta grilla, y que además se mezclan con unas luces LED que antiguamente, en las anteriores generaciones, había estado achicándose y afilándose mucho las luces. Aquí volvieron a crecer un poco, pero se acortaron. Pero además tenemos una firma LED que parte en el foco principal y que cruza hasta este lado cuando están las luces, solamente las luces diurnas. Nos encontramos con luces bajas, altas LED, por supuesto, así que muy muy buena iluminación. Acá tenemos algunas entradas de aire, entradas de aire a la zona baja, detalles también aquí cromados, o sea, se ve muy musculoso, y obviamente si uno lo ve, además ve una máscara completamente vertical, con un capó más bien horizontal, obviamente con un pequeño ángulo, pero que tiene todas estas nervaduras, esta musculatura, y de hecho si uno lo ve de frente, se ve como musculoso, como que estuviera así sentado, listo para despegar y para salir en una carrera. Bueno, este además es un color gris, bastante sobrio, pero en este modelo además se estrena un color rojo, realmente bonito, tricapa, precioso, un rojo medio burdeo, que lo vimos para el lanzamiento. Por el lateral nos encontramos con unas llantas de 21 pulgadas, quizás son las llantas más grandes que hemos visto en un Mazda, al menos en nuestro país. Un neumático que en este caso es un 275-45, o sea, es un tremendo neumático, pero que obviamente al ser Aro 21 va a afectar un poquitito el andar, aunque de todas maneras tiene un andar bastante bueno. Llantas, como les decía más, de diseño bitono, con colores negros, aluminio. Acá nos encontramos con estos detalles de diseño cromado, pero que además aquí vemos el Inline 6, esto quiere decir un motor de seis cilindros en línea, que es una de las principales novedades y características de este gran modelo. De hecho, se fijan, tiene un capó, una zona del vano motor bien grande, porque lógicamente un motor de seis cilindros en línea, que además está ubicado longitudinalmente, ocupa más espacio, por eso es que tiene esta zona más grande y se parece también a muchos modelos de marcas premium. Espejos retrovisores muy afilados, abatibles eléctricamente, con intermitentes, con cámaras. Una zona de vidriada también bastante bonita, donde tenemos vidrios tinteados, pilares B de color negro, pilares B y C color negro. Una zona de ventanas también que se va achicando hacia atrás, pero que mantiene como una musculatura en el pilar D, que la verdad le da también una gran personalidad, hace que no se vea tan deportivo, pero que se ve musculoso, en cuanto yo como les digo veo un tremendo modelo de 5,1 metros de largo. Aquí vemos obviamente el espacio para cargar la gasolina, acá vemos inscripciones más en el cromado que se ven realmente bonitas. Y en la zona trasera nuevamente nos vamos a encontrar con detalles muy elegantes. Unas luces LED también muy bonitas, de hecho me recuerda un poco a marca alemana con un logo redondito, una marca BMW por supuesto, pero eso es una buena seña porque la verdad que se ve muy bonito. Un techo muy muy liso, no tenemos una antena que se vea a la vista, bueno un pequeño galón en la parte superior, tercera luz de freno, acá tenemos el modelo CX90 AWD y Skyactiv, este modelo con micro hibridación. Y nos encontramos con sensores de estacionamiento, cámaras de retroceso y una moldura cromada. Creo que eso se mete, ¿o no? Es demasiado. Que justo tiene 14 millones de metros cuadrados de pasta y están cortando el pasta. Bueno, aquí vemos unas luces realmente bonitas que si se fijan tiene una firma LED que cruza desde la carrocería hacia su portalón. Acá vemos el modelo CX90 AWD, un logo también bien bonito y Skyactiv porque este es un motor micro hibridado. Y en la zona baja no tenemos ningún escape a la vista, aunque sí tenemos una moldura cromada que hace que se vea bien bonito. Es un portalón también, apertura manos libres, pasamos básicamente el pie debajo del parachoque teniéndola ya en el bolsillo y se va a abrir de manera automática. Aquí accedemos a un maletero que, como pueden ver, es un vehículo de tres corridas de asiento, una de sus principales características, pero que en caso de tener la tercera fila en uso, que aquí podemos tener obviamente tres apoyacabezas porque es un auto para ocho pasajeros, igualmente tenemos acá una capacidad de 208 litros, si abatimos la tercera fila vamos a tener 608 litros, que obviamente aumenta a un maletero muy amplio y como pueden ver es súper fácil de bajar. Estando aquí además podemos aprovechar de ver cómo tiene cargadores USB-C, apoyabrazos en la zona trasera, así que mejoró. Y inclusive tenemos aquí un pequeño espacio portaobjetos también bastante bien logrado. Así que interesante este CX-90 que no solo tiene un gran espacio para pasajeros, sino que también tiene un buen espacio para la carga. Así que vamos a ir al interior y sigamos conociendo este espectacular modelo premium de la marca japonesa Mata. Bueno y en el interior de este CX-90 también nos vamos a encontrar con que la marca hizo una muy buena pega, un muy buen trabajo de lograr un ambiente más premium. Digamos eso sí que la marca yo creo que si había algo que había ido trabajando bien en los últimos años y que ya estábamos viendo en la última generación del Mazda 3, que ya vimos en el CX-60, es un trabajo de la materialidad y de la experiencia bastante más premium y que probablemente es uno de los mayores avances a nivel de comparación con las otras marcas japonesas más generalistas. Es un tablero que reconocemos muchos detalles que ya hemos visto en otros modelos de Mazda, pero que ahora sí llega como a su cúlmine de premium por muchos detalles. Comenzando con un tablero de instrumentos completamente digital que se puede configurar en distintas vistas, que dependiendo si que conectamos al control crucero vamos a tener una vista más del vehículo, de los instrumentos, porque obviamente simula el tacómetro, el velocímetro, pero una información muy bien lograda que de hecho pareciera en algún minuto incluso un tablero de instrumentos análogo, pero que es digital, por lo tanto puede modificarse con lo que uno quiera. Tenemos un volante ajustable en altura y profundidad de manera eléctrica. Ese es un detalle muy premium, aunque no lo crean, para poder tener un volante con este tipo de ajustes, quiere decir que ya la plataforma está muy bien lograda y algo que también encontramos en el CX-60. Un volante también bien deportivo, que sigue teniendo una forma circular, con algunos detalles un poco más deportivos para afirmarse, pero no tiene la zona chata como muchos volantes que encontramos actualmente en el mercado. Comandos del sistema multimedia, computador al lado izquierdo, de los sistemas de asistentes activos ADAS al lado derecho, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento carril, paddle shift detrás de esto. Así que aquí tenemos un lugar y que una sensación de que vamos a tener algo muy premium para manejar. Luego tenemos una pantalla de cerca de 10 pulgadas, que es para su sistema multimedia. Una pantalla que no es táctil, eso es curioso porque la verdad que ya yo diría que casi todos los vehículos del mercado nos tienen acostumbrados a pantallas táctiles, pero como suele ocurrir con Mazda, todo se comanda con un comando que está aquí al alcance de la mano, así que la verdad que también eso ayuda mucho porque se siente muy fácil, no es tan inmediato a acostumbrarse, pero igualmente cuando uno ya conoce o ha tenido Mazda, es fácil de acostumbrarse, tenemos el volumen aquí con una pérdida giratoria, adelantar o retroceder canciones, llegar, tenemos un botón de acceso rápido, así que eso funciona bien, pero es una pantalla que por ejemplo tiene varias funcionalidades que no habíamos visto antes en Mazda. Primero tenemos una cámara 360, es un detalle que por primera vez, por lo menos que yo recuerde, hemos visto en Mazda, pero además con una pantalla de buena calidad. Si no me equivoco, creo que el CX5 tenía una cámara 360 o el CX9, pero era una cámara en un espacio muy pequeño, no se veía bien, ahora por fin tenemos una cámara de mejor resolución, que podemos de hecho variar la vista en distintas modas, así que se ve muy bien. Después acá tenemos todos los comandos de su climatizador, pero además algunos comandos de otras funciones, pero aquí está todo muy bien logrado, tenemos botones físicos para ajustar el volumen, o sea el volumen, la temperatura entre el conductor y el pasajero, asientos calefaccionados, ventilados, volante calefaccionado, y una pantallita pero muy intuitiva, muy fácil de ver y que inclusive a pleno sol vamos a verla de manera perfecta. Un cargador inalámbrico, medio pequeño el espacio, sí hay que decirlo, pero se puede cargar inalámbricamente. Acá tenemos los modos de manejo, modo off-road, normal y sport, dos posavasos, un joystick bien elegante para su caja automática, control de descenso, botón para activar la cámara también, si es que no activamos reversa, y estos comandos que ya les había comentado, donde más tenemos el freno a mano eléctrico y el modo auto hold. Un apoyabrazos bastante cómodo, con dos secciones que se abren hacia los lados, para dar acceso a un pequeño espacio portaobjetos, la verdad que comparado con sus competidores principales, el Subaru Voltis, Subaru Ascent en otro mercado, Honda Pilot es mucho más pequeño, pero igualmente está bien logrado, tiene dos cargadores USB-C, así que no vamos a reclamar por eso. Asientos de muy buena calidad, con cuero napa, con cuero perforado por supuesto, pespunte es color, un dorado medio café diría yo, es un color bien especial, que además tiene esta línea al medio, pero de muy buena calidad. Algo, un pespunte que se repite en zonas del tablero con cuero, que de hecho este es un cuero como medio envejecido, que se ve muy bien, me gusta mucho, y que se complementa por supuesto con polímeros blandos en el resto del tablero. Además, no puedo dejar de mencionar, bueno, un sistema de audio como les dije con Apple CarPlay, Android Auto, Apple CarPlay inalámbrico, y un sonido Bose que suena a las mil maravillas, así que se agradece mucho. A nivel de equipamiento y seguridad, también este modelo entrega todo lo que uno imaginaría en seguridad pasiva. Airbags, frontales, laterales, de cortina, de rodilla, ocho cinturones de seguridad, ocho apoyacabezas, anclas isofix para los pasajeros de la segunda fila, que en este caso tiene dos aquí, pero hay igual tres enchufes para poder conectarlo desde la parte de atrás, desplazadas, si es que son sillas también para que quieran bien anclar, y muchas, muchas ayudas a la conducción, alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, alerta de salida de carril, mantención activa de carril, control cruzado adaptativo, o sea, gran, gran cantidad de equipamiento. Y otra de las novedades antes que se me vaya, bueno, aquí tenemos un espejo muy elegante, el espejo retrovisor sin marco, un techo panorámico que es primera vez también en la marca que con esta plataforma se estrena la primera vez un techo panorámico, hasta las generaciones anteriores, X9, X5, era solo un sunroof para la primera fila, ahora tenemos un techo panorámico, pero que además tiene como este refuerzo al medio, o sea, mantiene mucho la seguridad que uno esperaría en un Mazda. Así que, espectacular la verdad, creo que aquí se nota que hizo una tarea muy buena la marca en convertir un interior premium, y que además tiene una sensación de manejo como bien deportiva, que eso también me gusta bastante. No es el más amplio, eso está claro, pero sí se siente muy bien, y quizás está mucho más cercano a las marcas premium alemanas que a las marcas japonesas. Así que vamos a ver los asientos traseros. Bueno, el asiento trasero del CX90 es un espacio pensado para la familia, un espacio amplio, donde tenemos de partida estos asientos donde probablemente tres adultos van a quedar mejor que en gran parte de los SUV. no es el más gigantesco del segmento, pero aún así tiene posibilidad, por ejemplo, de reclinarse, lo que nos va a aumentar la comodidad. Tenemos un apoyabrazos aquí con posavasos, tres, por supuesto, apoyacabezas, tres cinturones de tres puntos, dos anclajes de ISOFIX, tenemos cargadores USB, salidas de aire trasero, climatizador también trasero, muy cómodo, y, por supuesto, algunos detalles también bien interesantes como estas cortinas traseras que nos van a ayudar a disminuir la cantidad de luz que entre a la zona trasera, que, por supuesto, aquí es bien amplio, considerando también su sunroof panorámico. Una muy buena materialidad en todas las puertas, en todos los lugares que toquemos, espacios portaobjetos, por mucho espacio portaobjetos. Tenemos acá para poner botellas, espacios detrás de los asientos, y, además, podemos pasar a los asientos traseros, que se los voy a mostrar el estilo. Déjenme salir por ahí. Siempre los autos de tres filas siempre se eligen el T. Este auto claramente no es de la más amplia, está perfecta para niños. Aquí, como adulto, obviamente, quizás me falta un poco de espacio para las piernas, pero lo bueno es que caben tres niños acá, tiene tres cinturas de tres puntos, tres apoyacabezas, tiene posavasos, tiene salidas de aire aquí, y tiene, además, enchufes USB, por lo tanto, está muy bien pensado. Y, obviamente, si es que no vamos a ocupar estos dos asientos, se puede abatir de modo 40-60, así que podemos tener, por ejemplo, un asiento para que esté acá, o dos asientos, si es que necesitamos llevar a siete pasajeros, por ejemplo. Y, claro, si queremos aumentar el espacio para las piernas, los asientos de la segunda fila se pueden correr longitudinalmente, y con eso también mejorar la amplitud. No es como les decía, es la tercera fila más grande del segmento, pero sí más amplia que en modelos anteriores, y, por lo menos, está muy bien lograda, muy bien configurada. Así que, bien. Vamos a ver el motor. Si Mazda pretende competir con los modelos premium, no solo necesita tener un diseño premium, acabados premium, equipamiento premium, sino esto que está aquí, que es probablemente su pilar fundamental en esta nueva estrategia de tener modelos que vayan a competir, y que la verdad lo están haciendo muy bien, con vehículos de marcas premium. De partida, esta es una plataforma que se comparte con el CX60, que ya conocimos, que ya manejamos, y que la verdad nos sorprendió mucho, pero que aquí está alargada, está obviamente pensada en un mejor espacio, y que mantiene esta plataforma con tracción trasera como preponderante, en el fondo es all-wheel drive, pero con una prevalecencia en la tracción trasera, cuando necesita tracción conecta a la delantera, un motor longitudinal, o sea, está ubicado a lo largo del auto, y además es un motor muy, muy sofisticado, es un motor 3.3 litros, 6 cilindros en línea, biturbo, gasolina, con microhubrigación, que entrega 340 caballos entre las 5.000 y 6.000 RPM, y 500 Nm entre las 2.000 y las 4.500 RPM. Este es un motor que los 6 cilindros en línea es la configuración más estable, más equilibrada, de manera natural, no requiere árboles de contrapeso, es una solución que hace que sea un motor silencioso, muy sofisticado, que además en este caso se microhibría gracias a un motor eléctrico, un motor eléctrico que tiene una potencia de 12,4 kW, esos son como 16,6 HP, y 153 Nm, que además permite cargar y descargar una pequeña batería de 0,33 kWh, pero que de todas maneras permite un funcionamiento, yo diría que está un poquitito más que varios microhibríos del mercado. Con esto logra un consumo homologado bastante sorprendente para su potencia y para su tamaño, de 9,4 km por litro en ciudad y hasta 13,9 km por litro en carretera, teniendo un mixto de 11,9, algo que realmente sorprende teniendo este tremendo vehículo familiar de 8 pasajeros. Se acopla con una caja automática de 8 velocidades, que en algún minuto la marca dijo que era doble embrague, pero en realidad es un funcionamiento distinto, una caja tradicional automática de 8 velocidades, pero que tiene un embrague para conectar el motor eléctrico, porque en algunos momentos el motor eléctrico ayuda en la partida, ayuda en ciertos momentos y otro para conectar el motor tradicional. Así que realmente es una sorpresa como Mazda puede darle un poco una vuelta a lo que significa estar mejorando los consumos, mejorando el consumo claramente frente al anterior CX-9, pero aumentando la potencia, aumentando el torque, inclusive aumentando la cilindrada si es que comparamos con el 2.5 Turbo. Así que vamos a dar una vuelta y conocer en profundidad este CX-90. Bueno, y para continuar esta prueba del Mazda CX-90 hemos decidido aprovechar ahora de hacer una prueba de manejo acá en los Estados Unidos. Estamos en Los Ángeles, California. Hemos viajado para hacer una cobertura del Auto Show acá, pero dijimos que mejor que continuar conociendo y probando a fondo el nuevo CX-90. Un modelo que ya conocimos en Chile, ya conocimos las versiones que se ven de nuestro país, pero que acá vamos a poder realizar una prueba extendida disfrutando de su motor 6 cilindros en línea 3.3 biturbo, de sus ayudas a la conducción y por supuesto de su amplio habitáculo y su comodidad en las carreteras acá en Los Ángeles. Así que vamos a recorrer las playas, las autopistas, la ciudad y contarles un poco más de cómo se comporta este espectacular SUV de Mazda. Bueno y aquí estamos obviamente aprovechando de pasear por Los Ángeles miren que hermosa vista tenemos de esta autopista y obviamente en este momento es una de las instancias para disfrutar de todos los asistentes avanzados en la conducción de este modelo vamos con nuestro cruce adaptativo mantención de carril y disfrutando de lo que es la vista aquí en estas grandes autopistas. Salimos a pasear a una hora que no hay tanto tráfico porque la cantidad de tráfico que nos ha tocado acá en Los Ángeles es como uno lo ve en las películas en momentos que hay 6-7 vistas y están completamente detenidas todas pero ahora elegimos un momento para pasear con menos tráfico así que aquí se disfruta mucho esta plataforma se disfruta también de su buena aislación del camino ya les comenté que esta versión que tenemos acá tiene una llanta un poco más pequeña que la que se está en Chile lo que permite tener un normático un poco más grande y eso también mejorar un poquito la suavidad pero es bastante menor la diferencia así que aquí seguimos recorriendo Los Ángeles en este programa internacional con el Mazda CX-9 bueno y ahora estamos en el centro de Los Ángeles y estamos cerca de llegar al Los Ángeles Convention Center donde se realiza el auto show una de las razones por las que vinimos aquí a California así que vamos a mostrarles un poco cómo se ve el centro de la ciudad miren qué bonito esta zona con los rascacielos obviamente es bastante distinto donde nos estamos quedando que nos estamos quedando en la zona de Manhattan Beach así que esto es una zona más de ciudad pero bien entretenido así que aquí tenemos a la derecha el Los Ángeles Convention Center donde se está realizando el auto show aquí de Los Ángeles aquí estamos obviamente disfrutando de uno de los emblemas de Los Ángeles California que son sus playas estamos obviamente pasando a media cuadra de la playa porque aquí la playa está hecha para los peatones y para las casas que dan directo a la playa y no hay camino en esta zona por lo menos que den justo a la playa entonces estamos buscando aquí un lugar donde estacionarnos y ir a recorrer un poco la playa pero ya se vive aquí un ambiente bastante playero tenemos todas las palmeras como pueden ver entre medio las callecitas se ve un poco la arena ahí se ven algunas entradas así que nada la verdad disfrutando mucho de recorrer esta ciudad yo no había venido nunca a Los Ángeles así que estoy muy contento de poder por fin conocer este sector de Estados Unidos y que debo decir me ha gustado bastante tiene una onda bien simpática su gente es muy agradable en general aquí hemos tenido muy buena muy buena onda en todos los lugares hay muchos autos muy bonitos miren los autos clásicos que nos encuentran acá y la verdad que ha sido una experiencia muy agradable además recorrerla en este CX90 que puede parecer que no es el auto ideal para esta zona pero la verdad es que es un auto amplio como con una tremenda suavidad que se disfruta mucho en las autopistas se disfruta mucho en estas condiciones y que aquí nos estiñe porque la verdad al ser el Mazda más grande aquí se aprecia también porque es uno de esos de esos modelos en un mercado donde aquí son todos los autos gigantes la verdad que aquí hay autos que en Chile los sacamos allá son grandes y aquí son chínicas incluso así que no ha estado interesante esta vueltecita por Los Ángeles California así que seguiremos aquí disfrutando con este CX90 bueno amigos y aquí se despide esta aventura aquí en Los Ángeles California una aventura que hemos estado acompañados de esta espectacular CX90 una aventura que nos acompañó en la cobertura del salón del automóvil aquí de Los Ángeles que nos permitió seguir conociendo a fondo todas las características de esta espectacular SUV de la marca japonesa y que se complementaron con la experiencia que ya habíamos vivido en Chile así que bueno antes de despedirme como siempre los dejo invitados a que comenten el video a que nos sigan en redes sociales a que visiten rutamotor.com ya que sigan atentos a todo el contenido aquí en Ruta Motor y en todas nuestras redes sociales nos vemos pronto chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.